Con ustedes, Dr. Roca. Esta noche la culpa es nuestra. No me cierres más en el paso. No ves que ya no soy yo. Si me ves te hago pedazos. La pelea empieza hoy. Sabes de mí y de ti se ha vecino una tormenta esperando que amanezca el temporal. Sabes de mí y de ti se ha vecino una tormenta esperando que amanezca el temporal. Cuando muchas veces he escapado. Cuando te vería pronta. Y hoy me encuentro aquí a tu lado. Sin pensar que hay marcha atrás. Sabes de mí y de ti se ha vecino una tormenta esperando que amanezca el temporal. Sabes de mí y de ti se ha vecino una tormenta esperando que amanezca el temporal. Que si me cuesta la muerte. Takes para la muerte. En la muerte. En la muerte. Y luego te vayas. No te vayas. No te vayas. Fales de mí y de ti se ha vecino. ¡Bravo!